Gracias, don Juan Miguel Juan López, comispo de la Iglesia, gracias a don Constancio Mirada, al comispo de la Iglesia, y gracias a don Constancio Mirada, con discípulos de provecho, y al comispo de la Iglesia, 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 quiero dar gracias por estos 50 años de nuestra presencia aquí, en esta tierra, en Chihuahua, en el diócesis de Pontemoc Madera, y nuestras comunidades se recuerdan siempre con agrado nuestra presencia aquí. Son cerca de 90 religiosos que han caminado con ustedes, que han unido su vida a la suya, que han hecho presente aquí la Orden. Por eso he cumplido nuestra historia. Y también tenemos una Orden en las manos, que son de aquí. O sea, que nuestra unión es en separarla. Yo quiero dar gracias al Señor por nuestra presencia aquí. Quiero agradecer a todo el pueblo de Dios, a los consagrados, a las consagradas, a todos los religiosos que aquí trabajan, a todos los sacerdotes. Y hemos tenido camino en general hace apenas un mes, y como lema, el Papa Francisco nos invitó a los tiempos reconectados a ser creadores de la Iglesia. Y creo que esta es nuestra tarea y nuestra visión, aquí y en las 19 naciones donde estamos. Yo quisiera, pues, recordar, y con los que han maravillado o con los que siguen trabajando en los lugares, a todos los hermanos que aquí han dejado la parte de su vida y que han querido servir. Pero también, con sinceridad, quiero pedir perdón por aquello que no hemos sabido hacer bien, por nuestros pecados y a veces por nuestra falta de testimonio. Pero ustedes nos han ayudado siempre. Han sido comprensivos. Y esto nos anima a seguir trabajando, a seguir caminando con todos ustedes. Quiero recordar que el Papa Pablo VI creó una arquitectura de manera el 25 de abril de 1966. Ya en el 8 de mayo de 1966, el delegado apóstolico hacía anotar la ejecución de la cura que tardaría aún más dos meses. Llegaron aquí los cuatro primeros apostolicos en mayo de 1966. Y, poco después, fue nombrado pregrado un señor, un ciego vizuelo, que se cumple a los 25 años de su muerte. En el, con el pastor, ahora diócesis, yo quiero recordar a todos los hermanos, a todos aquellos que aquí percibieron su inquietud vocacional y que también luego formaron parte de la diócesis en el Presbiterio Diocesano. Es una diócesis viva, es una iglesia viva, una comunidad de Dios. Y esto yo creo que es obra de Dios, que se sirve de todos nosotros. Por eso, hoy le damos gracias. Miramos, hace atrás de estos 50 años, y recordamos en todos los lugares donde hemos estado. Hoy tengo fechas por todas las parruquias por lo que hemos pasado y nos hemos hecho presentes. ¿Cuánto nos han enseñado? Es de su sencillez. Nos han enseñado también amar a Cristo, amando al pueblo de Dios. Y creo que esto es muy importante para nosotros. No voy a recordar los nombres para no cansarles, pero sí quisiera, por lo menos, destacar que en estos 50 años hemos hecho aquí lo que hemos ponido, y que para mirar hacia atrás, como decía el señor Corbisto, tenemos que aprender a tener presente. Con pasión. Y abrazar el futuro con esperanza. Todos tenemos una visión. Todos tenemos la tarea de construir una iglesia que sea evangelista federal. No solo los asuntos, no solo los asuntos, no solo los asuntos, todo el poder de Dios. Si no, difícilmente. Yo veo, aquí cuatro frayles cada uno, no hubiera ni nada. Si no ustedes. No vamos a hablar, que están aquí en agua, si no ustedes. No podemos construir con unión. Si no ponemos todos de nuestra parte. No podemos construir la paz, su la paz de toda el fondo de nuestros corazones. Yo les animo a seguir trabajando unidos, a seguir confiando en el pastor, en el evangelismo, en cada uno de los hacedores y saber trabajar y caminar unidos. Tenemos una gran tarea. Evangelizar. Transmitir la alegría del evangelio. La alegría del evangelio que se fundamenta en el encuentro con Jesucristo. Jesucristo vivo y que se hace presente en medio de nosotros, cada vez que nos venimos en su nombre. Gracias a todos ustedes. Gracias, Madera. A toda la vida. Gracias a todos ustedes. Gracias, Madera. Gracias, Chico. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.